La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. A obtener el triunfo, primero tocó batallar, de todo me tocó pasar. En el año 2001 entré al ejército y después me tocó andar a llenar. Con la misión de triunfar, pero tres años después mi madre emprendería un vuelo para nunca regresar. Sangre mexicana y es gracias a mis papás, dejaste terreno natal. Hubo tiempos complicados de caídas y tropiezos, a la cárcel fui a parar, obtuve mi libertad. Hasta que se llegó el día en el cual yo le cumpliría aquella promesa a mamá. Sé lo que se siente batallar y en mis labores sin pensar me gusta ayudar a mi raza. Hoy soy lo que antes solía soñar, hace varios años atrás cuando la plata estaba escasa. Prometí a mí mismo no rendirme hasta cruzar la meta. La familia ha sido mi motor el cual no trae reversa, ayer era un sueño y hoy es una realidad que se celebra. Terminé la escuela, pero buscaba algo más, pa' poderme superar. Me aventé estudiando leyes sin pensar que aceptaría y que la cosa iba a cambiar. Mi vida empezó a brillar, aunque hubo momentos tristes al fin logré recibirme y aquí andamos sin parar. Un porto elegante es el que no puede faltar, por Houston me han de encontrar. Muy centrado en las labores, injusticias no tolero, me gusta mucho ayudar. No tolero a mi gente sin pensar, porque sé de dónde vengo, me gusta hacer lo correcto, aquí todos somos igual. Suelo defender a mis paisanos porque el sueño americano a veces te sale muy caro. No tolero a la gente corriente que por un color te ignoran y te pasan por un lado. Hoy en día abogado de lo justo siempre soy derecho, y estoy muy feliz, muy orgulloso de lo que yo he hecho. Con Pugo Balderas pa' servirle sigo siendo el de hace tiempo.